¡Vámonos a besos! ¡Venga! A este regreso, Rafael Jorge, el tercero es todo suyo. Andrés. Me duele de gardenias Y me duele de corona Perfume de gardenias De luz en tu mirar Rosa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos O alondas en la mar Tu risa es una copia De veros, traxiteles Que envidian las mujeres ¿Cuánto deben pasar? Y llevas en tu alma La virgina pureza Por eso es tu belleza De un místico cantor Perfume de gardenias Perfume de gardenias Perfume del amor ¡Venga! ¡Venga! ¡Luy! ¡Venga! ¡Venga! Tú es una copia De veros, traxiteles Tienes que envidian las mujeres Cuando deben pasar Y tienes en tu alma La virgina pureza Por eso es tu belleza Por eso es tu belleza De un místico cantor Perfume de gardenias Perfume de gardenias Tiene en tu boca Perfume de gardenias Perfume de gardenias Perfume de gardenias Sí sé cuál es mi nombre, a ver, otra vez maestra por favor Yo me enfrenté al destino buscando tu cariño Y afortunadamente al destino gané Y ahora me acusa el mundo, pues dicen que tú eras Un fruto de otro puerto y que yo te robé Yo sé que eras ajena, que sigues siendo ajena Y sé que un día cercano te tengo que perder Pero ahora llegué en mi vida y recuérdalo siempre No importa que me acuse Si tuve tu querer Y ahora me acusa el mundo Pues dicen que tú eras un fruto de otro puerto y que yo te robé Yo sé que eras ajena, que sigues siendo ajena Y sé que un día cercano te tengo que perder Pero hoy noche en mi vida y recuérdalo siempre No importa que me acuse Si tuve tu querer Si tuve tu querer Si tuve tu querer Esa todos lo sabemos en casita Véngase, véngase, véngase Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices Las horas más felices De mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre está De dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar Mi amor sincero Y a todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es de luna Y no me cansaré de repetir Tanta dulzura Te puedo yo jurar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es de luna Y no me cansaré de repetir Tanta dulzura Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Seca del cielo Si nos dejan Pasemos con las nubes Tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí Nos vamos Y arriba en América No, no Y si nos dejan Que, que Buscamos un rincón Metebre Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Pasemos con las nubes Tercio pelo Como mi padrino Vicente Venga Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Y si nos dejan Tocollillos Te llevo de la mano Corazón Y ahí Nos vamos Si nos dejan Venga De todos los rastos Olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Venga Venga Ven Mi corazón Te llama Gracias Ay, desesperada, vente, ven, mi vida te reclama, ven, que necesito verte, sé que volverás mañana. Ok, cruce tu dolor, ay, mira, qué forma de quererte, ven, 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 que necesito verte, las palmas, alegría. Baila, 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 baila Freddy, venga. Suelo Freddy, suelo Freddy, suelo. Y si encontrarás el mi pasado, una razón para quererme otro, para olvidarte. Mi descariño, mi desolvido, si te conviene, lo llames por el sol, lo que tú tienes. De mi pasado, preguntas todo, que cómo fue. Vamos a cantar a todo el mundo. Vamos a cantar a todo el mundo. Yo para querer no necesito una razón. Me sobra mucho, pero mucho corazón. Me sobra corazón. Ánimo. ¿Cuál otra, compadre, cuál otra? ¿Estás pensando, estás pensando cuál otra? Venga, venga. Me sobra corazón. Venga, venga, venga. Me sobra corazón. Me sobra corazón. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Venga, venga, venga. Venga, venga. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Venga, venga. Mira el mar. Espejo de mi corazón. Corazón. Las veces que me ha visto llorar. La perfidia de tu amor. Te he buscado. Te he buscado donde quiera que yo voy. Y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos y tus labios? No me quieren ya besar. Y tú, quién sabe el punto donde andarás. Venga. Quién sabe, sabe, en mis horas tendrás. Que lejos estás de mí. Me sobra corazón. Me sobra corazón. Me sobra corazón. Me sobra corazón. Total. Si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer. ¿Quién se la sabe? Ya ves que fue tiempo perdido. El que no ha dedicado para ahora decirme que no puede ser. Total. Total. Si no tengo tus besos. No me muero por eso, yo ya estoy cansado de tanto besar. Viví sin conocerte. Puedo vivir sin ti. Venga. Ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás.